¡Ventura! ¡Ventura una contra uno! ¡Estás responde! Lucas Nogueira estaba subiendo, dicen los árbitros, miso para Bebé, ¡bate! La jugada de Lucas Bebé Nogueira, primero tapón, después corre el contraataque y logra la conexión el aliú. Miralles, Miralles finta, uno contra uno, tapón de Nogueira, lucha por el rebote del propio Miralles, otro tapón de Nogueira. Inexpugnable Lucas Bebé Nogueira, ahí por el centro Nogueira, canasta de Nogueira. Es por hecho, para Nogueira, ¡bate de Bebé! ¡Bebé Nogueira! ¡Va! 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 ¡Va ¡Suscríbete!